No, está claro que estamos en una categoría ahora mismo en la que por campos, por equipos, por lo que hay en la tercera, pues muchas veces no te van a dar facilidades para hacer un fútbol que a ti te guste, pero hay que ser práctico, el míster lo tiene claro y nosotros lo tenemos claro, que si queremos estar arriba lo importante es sumar de tres en tres, de igual de la manera que sea, sea como hoy de estrategia, sea de penalti injusto en el último minuto o como sea, pero bueno, ya habrá tiempo de hacer partidos bonitos, habrá tiempo de hacer buen fútbol y mientras que sacamos los tres puntos los demás dan lo mismo. Evidentemente tenemos que tener argumentos para poder estar, porque siempre no vas a tener suerte, por ejemplo, como lo doy en Ceuta, pero yo creo que el equipo tiene unas características muy, muy marcadas, yo creo que los números los están cantando, somos muy fuertes defensivamente y aprovechamos nuestras ocasiones, hoy tocaba otro tipo de fútbol, tocaba también prestar mucha atención a la jugada de balón parado, que somos muy fuertes también y bueno, hoy la moneda nos vuelve a caer de cara.